Ooooooooola Pero bueno Dicen que el Calo Dutti es como montar en bici, ¿no? Una vez se juega No se olvida ¡Aaah! ¡Hostia! Pues sí que me he olvidado un poco yo como se jugaba, ¿eh? A ver, dispara el al R1 Eso está claro No, vale, ya me estoy pasando, ¿eh? ¡Eh! Vale, misión queda en positivo ¡Aaah! Aquí tiene que estar el campero ¡Campero tú no! ¡Oh! ¡Oh! Casi se la hago Casi, 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 casi Vale, vale, vale Dadme, dadme Dadme un minuto Dadme un minuto para que me adapte Para que adapte el mando en las manos Tú mueres Tú mueres ¿Veis mi predicción, no? Ya apuntando a la cabeza Bueno, como podéis observar Sigo con una bronquitis muy rica Pero bueno, es lo que hay Yo... Tengo tan mala suerte Que me pongo malo en verano ¿Qué le vamos a hacer? Vale, la fiesta está ahí Parece No, por favor, no Por la espalda, no Odio eso ¡Lo odio! Porque ahora hago así Y digo ¡Aaah! ¡Mierda! No, no, no Vamos a hacer seriamente ya esto Tú mueres Bueno, has muerto Tú mueres Por nada Tú mueres Nadie muere Por mí nadie muere ¡Aaah! Tú sí Hostia, que me ha hecho el lío Vale, la N me acuerdo yo ya que... ¡No! ¡No! Siempre me matan los... ¡Buah! Siempre me mata eso No sé por qué Tengo... Tengo un imán El culo que me... Que hace que me mate ¡Eso! ¡Joder! Vale Cambiamos de objetivo Objetivo ganar la partida Y matar al Gohooker Que va 12-0 También Como se saque ese tío Una racha de las buenas Lo llevo, claro Bueno, vamos a hablar en equipo Lo llamo Muere Tengo que matar al Gohooker Gohooker, ¿dónde estás? Gohooker ¡Ay, Gohooker! ¡No! Vale Joder, que camperos de mierda son Madre mía Creo que ya recuerdo Por qué no jugaba apenas Al Call of Duty Madre mía Por favor En la puta escalera Ahí tomando el sol En la playa ¡Ah! ¡Ya! Nada, el Che Por favor Che Muévete Joder En serio Que asco de persona Después de un rata Muerte ¡Oh! Aquí arriba hay uno Madre mía El Che Es que es el puto Che El Che Guevara Campero de mierda En serio No me digas que siga aquí el Che Me lo creo Vamos a ver Vamos a situarnos un poco Vamos a intentar coger ¡Respawn! ¡Wow! ¡Qué mal, qué mal! Por favor Hay que ganar la partida Vamos, equipo Equipo Deja de morir ¡Explosivos ya! Yo tenía que echarme el equipo A la falda, creo yo No vayas por ahí Que te va a pegar un francazo Pero, pero A ver ¿A quién he disparado yo? ¿A alguien he disparado yo? Eso está claro Va, venga Podéis, podéis ahí potar Mentalmente Si esta partida Se puede ganar todavía ¿Se puede ganar? No se puede ganar Lo veremos a continuación ¡Oh! Creo que todos están Usar la N El futuro es la N ¡Hala! Por ponerte en medio Vale, venga, venga, venga Recargo ¡No! Pero, es que no tengo a nadie Que me cubra Se puede remontar Se puede remontar Se puede remontar Es posible, es posible, es posible Tenemos que hacerlo muy bien Tenemos que hacerlo muy bien ¡No! No se ha podido Hostia, por cuatro Por cuatro muertes Bueno, pues nada Esto ha sido El pequeño vídeo de hoy No suelo jugar mucho duelo por el equipo Bueno, bueno Ha estado bien Y nada Darle me gusta Comentar que os ha parecido ¡Oh! En serio, que coraje Por cuatro muertes No ganamos Y nada Y comentarme Que vídeos queréis Si queréis que suba más Para los Duties Y demás Un saludo Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!